The unexpected, our lives are all connected, to boat from the... ¿Dónde están todos mis paleros por acá? ¿Ya se me fueron? ¡Aplausos, por favor! Chicos, tenemos a Karen Sousa aquí en la cabina de Grita Radio. ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te ha tratado la Ciudad de México ahora? ¿Ayer estuviste en el metro? ¿Qué tal te fue? Sí, cumpliendo un sueño, cantar en el metro, y lo hice aquí en México. Como muchos sueños los cumplo acá en este país, así que me sigue dando satisfacciones. Claro. Oye, platícame. ¿Vienes con un disco nuevo que estás lanzando, que aquí nos están enseñando, que se llama... Language of Love, exactamente. ¿Qué onda con este disco? Platícanos, ¿cómo fue? Bueno, este disco salió en medio de la pandemia, lo cual fue como una cosa rara, pero ha funcionado muy bien. No sé si gracias a, o por, o no. Es contrafáctico pensar que hubiera sido si no hubiera estado la pandemia en el medio, pero fue el primer disco, el disco que llegó más rápido al millón de escuchas, en menos de un bello, que para el mundo del jazz es un montón, ¿no? Obviamente para otros estilos de música un millón no, pero para nosotros... Y hoy ya está casi alcanzando los siete millones, así que muy felices con este álbum. Y la gira la abrimos aquí en México y la cerramos aquí este viernes, así que ahí estaremos. Es increíble. Oye, ¿cómo fue el proceso de composición de este disco? No fue lo mismo de cuando estábamos antes de la pandemia, en donde te reunías con los músicos, grababas, hacías, ¿no? O sea, tenías como más contacto. A diferencia de este, ¿cómo fue esa transición de poder grabar? ¿Y cómo, al final de cuentas, te hizo madurar para llegar a este disco? Este disco es el primero de manera totalmente independiente. Salió en marzo 2020, entonces ya estaba grabado. Fue como raspando, sí, totalmente. Y entró y empezó a difundirse durante la pandemia, ¿no? Y si bien eso, luego de que saliera y se tomó todo su tiempo y su relevancia, la gente me empezó a escribir, nos empezamos a comunicar mucho por redes sociales, ¿no? Porque estábamos todos encerrados. Entonces nos empezamos a comunicar mucho y la gente me empezó a escribir, por favor, no nos abandones, sabemos que sacaste un disco nuevo. Y ahí me metí en el estudio, que por suerte tengo un pequeño estudio en casa. Y pude compartir otras cosas, ¿no? Pude hacer otro tipo de... Volví un poquito a la electrónica como para dar un poco de alegría. Me convocaron de una marca de autos para hacer una canción para una... Claro, estuve ahí como entretenida con eso, con una presentación en vivo en México que también compartí, en YouTube sobre todo, el show de Estonia también. Hubo muchas cosas. El día de los enamorados saqué un single también. Me mantuve entretenida con eso y creo que a la gente también le divertía la situación esta de cada 15 días los Friday Music, ¿no? Veníamos así cada 15 días. Es como las plataformas estas de las series, que tenés como el capítulo nuevo. Entonces eso te va tirando para adelante y en la espera no se hace tan pesado, ¿no? Para poder volver a salir, digo. Claro. ¿Y cómo sentiste esa parte de la pandemia? O sea, tuviste muchas actividades en realidad. Estabas como trabajando, pero ¿sentiste en algún momento que tu trabajo iba a ser de esa manera? Todo online, todo digital, sin tener que salir a presentarte. Que al final de cuentas es como algo que se vuelve una droga para ustedes, ¿no? Es como decir, necesito estar con esa conexión. Porque yo creo que ese doceavo elemento que acaba siendo tu disco es como esa parte de la energía que viene del público hacia el músico. Exacto. Creo que se retroalimenta. A ver, yo no tengo la necesidad, no soy uno de esos artistas que tengan la necesidad del aplauso y todo. Lo que sí me gusta mucho es el ritual de la música en vivo y no hubiera permitido, hubiera sido una abanderada de que no termine, pero la presencialidad en general, digamos, ¿no? Si nos hubieran quitado eso del todo, que creo que fue parte de lo que se quiso hacer, creo que ahí nos tendríamos que haber puesto, nos tendríamos que haber arremangado y salir a, ¿no? Porque no se puede perder el ritual de la música y creo que es muy difícil que se pierda, porque en la medida que vos estés tocando una guitarra y yo te esté escuchando, estamos haciendo música en vivo. Entonces, es muy difícil que se pierda, por más que se quiera. Y la verdad es que también el business del streaming no funcionó. Yo no lo hice. Hice un show gratis desde aquí, desde México, por mi Instagram. No, no, no funciona. No funciona, no es en vivo, no es real. No, no, no. Sentías que estabas hablándole a una cámara y quién sabe qué estaba pasando del otro lado y no sabías si te estaban viendo o no te estaban viendo. Bueno, veías ahí el numerito de la gente conectada, pero en realidad no se hace feedback, ¿no? A ver, se puede hacer, pero gratis, no puedes correr a la gente. Ah, digo, no sé, entiendo también que hay artistas que la han pasado mal y que también necesitaban, ¿no? Vivir de algo, pero yo sentía que yo no podía hacer eso. Así que lo hice gratis, básicamente. Y fue también algo muy elegante también para el público y la gente que te sigue. Ahora, hay mucha gente nueva, hay muchas generaciones que... El otro, ayer salió, o antier salió un artículo que decían que generaciones de 23 años hacia abajo no conocían a David Bowie, no conocían a Bon Jovi, ¿no? No conocían a Pink Floyd, o sea, es como complicado. ¿Cómo conjuegas tú ese tipo para poder llegar a ese público nuevo? O sea, porque te tienes que estar renovando, tienes que estar escalando, ¿no? Para que la gente generacionalmente te siga consumiendo y siga, pues, comprando discos o oyendo a tus shows, porque los jóvenes crecen y luego son papás y luego ya nos da tiempo de ir a todos los conciertos, ¿no? Y entonces tú tienes que estar en un proceso de estarte renovando. ¿Cómo haces esa renovación? Y sobre todo en esta parte de ese nuevo disco. Sí, no hay algo que ellos persigan, digamos, ¿no? No hay un plan marketinero como para entrar a cierto sector de la población. Ahí tenemos un público muy variado. De 18 a 65 están. Lógicamente nuestro público más fuerte es un público grande, pero hay chicos jóvenes y chicas jóvenes que se están interesando por este género. Yo creo también por una falta de, digo, el urbano y algunos de los géneros nuevos a veces no cubren todo lo que deberían cubrir. Por ahí es música de diversión o música de tal cosa y si querés una música más para acompañar o una música más para profundizar, así funciono yo. A mí me gusta la música para divertirse, para llorar, para acompañar. Me gusta toda la música. Entonces me gustan todos los géneros en general. Y creo que eso las plataformas ayudan a que exploren otros géneros, a perder el miedo a las etiquetas, ¿no? Que yo la verdad que nunca las tuve y ni las tendré. Entonces por eso puedo saltar de la música electrónica al jazz y no tener prejuicios ni pruritos absolutamente con nada. Pero sí, creo que las nuevas generaciones se van acercando a algo más melodioso, ¿no? Que por ahí la actualidad no se los da. Y en búsqueda de hacer otras cosas también, ahora estamos escribiendo para un sexto disco que va a ser el sucesor de este. Y en paralelo estoy haciendo, buscando featureings con gente más del estilo, vamos a decir, no sé si del trap, pero del hip hop, del rap medio old school. Así que ahí vamos. Claro, y ya más o menos tienes como escauteado ahí con quien puedes hacerlo. Que vaya mucho con tu música en realidad, ¿no? Porque tampoco puedes brincar, o sea, sí puedes hacer como un metal así de, ah, ¿no? Sí, sí podés, sí podés. Podés hacer un disco así de este proyecto y podés hacer singles con un metalero, cantar una canción con un metalero. Hoy es libertad. Eso, digo, los que tienen la posibilidad de ser artistas independientes, ¿no? Por ahí cuando estás con un sello es más difícil porque, nada, no tenés poder de decisión. Yo tengo poder de decisión y si quiero cantar metal voy y canto metal. Y la gente ya entiende que a mí me gusta, digo, mi público ya entiende que a mí me gusta muchos géneros y que no es que me voy a ir del jazz. O sea, yo incorporo cosas y lo que no puede entrar dentro del marco de, si sería raro meter un tema de metal en un disco de estos que estamos acostumbrados, ¿no? Pero, como te decía, las plataformas te dan esta posibilidad de sacarlo como singles, entonces puede pasar featuring singles, ahí están. Y nada, sirve también para eso, para explorar otros géneros que está buenísimo. Claro, hay que explorar muchos géneros justamente por eso. Pero vámonos un poco a tus inicios. ¿Con qué empezaste? O sea, ¿en qué momento decidiste, me voy a dedicar a la música, esto me gusta, esto es lo que me está llamando la atención para poder iniciar ese proceso de tu carrera? Mira, no fue una decisión. Fue medio como que mis amigos me dijeron, bueno, ya te grabá algo, medio como que me empujaron a... Para mí la música es una forma de vida y desde que nací la llevo así. Es algo que viene conmigo, que me acompaña y que está ahí presente. Y si no hubiera pasado a términos profesionales, digamos, hubiera seguido estando ahí con el mismo amor. Pasa que cuando uno empieza a escribir canciones y esas canciones forman parte de la vida de la gente y te lo agradecen, ya ahí es una cuestión social y es una cuestión bastante más importante que una carrera o que un trabajo. Entonces, ese otro plus que te da la música, la verdad que agradezco haber iniciado, ¿no? Pero en sus inicios sí fue medio como que mis amigos me impulsaron a, bueno, ya, grabá algo, probá y desde la primera vez que entré a un estudio, hace 20 años, no paré. Sí, y era música electrónica lo que hacía, ¿no? Era la época del chill house, el deep house, toda esa música lounge, digamos, la electrónica tranquila. Entonces así inicié y me escucharon de esta saga tan importante que fue el Jazz and 80s y el Boss and Stones. Me escucharon los productores y me invitaron a participar y es ahí donde incorporo el jazz también como una experiencia de vida. Claro, y al final de cuentas, bueno, pues los amigos son los que al final de cuentas te dicen, bueno, vas, ¿no? O sea, porque uno no sabe si se puede como aventar o no, no sabe si lo está haciendo bien y dice, bueno, pues lo estoy haciendo para mí. Y el abrirte musicalmente no es tan sencillo, o sea, es como decir mirando desnudo por la calle, ¿no? Es mostrarse desnudo. Es difícil, el arte en general, ¿no? Uno está mostrando una cosa de adentro, entonces por ahí es difícil mostrarse y más en un mundo como el de hoy que es todo opinable, no hay caras atrás, ¿viste? Entonces se hace difícil. Cada vez que vas a sacar un disco también no sabes cuál va a ser la reacción. A mí siempre me ha acompañado mucho la gente, pero tampoco yéndose al límite de si va a ser bueno o malo, ¿no? Digamos, yo con este disco, con el último disco, se llama Language of Love porque es la canción que yo creo más cercana a mí, ¿no? Pero luego la gente decidió que la canción preferida era otra. Y esas cosas que pasan también son muy interesantes en esta época, que uno piensa una cosa y después la respuesta es otra y ese feedback, como decíamos al principio, te va alimentando para lo que viene. ¿Cómo ha sido cada reto de cada disco que vas sacando? Obviamente quieres superarte, no es lo mismo el primer disco a este disco. Entonces, ¿cómo ha sido tu evolución para ir diciendo esto va evolucionando, esto me va madurando, quiero explorar, quiero experimentar para tener mejores cosas? Bueno, es algo natural que se va dando, ¿no? El primer disco fue como intérprete y este disco ya es como artista independiente, escribiendo las canciones, es de mi producción. Entonces, hay como un recorrido y un afianzarse y madurar que se va asentando y yo creo que se va a acentuar mucho más en el que viene, porque ya este fue como el parteaguas de decir, a ver, me animo, lo hago, a ver cómo sale, a ver, y sí, me gustó, entonces lo quiero seguir haciendo. Y el sexto disco yo creo que va a ser más enfocado y más cerca mío. Claro. El momento de la producción, ¿cómo lo haces? O sea, te sientes tú, compones, o sea, ¿qué creas primero? O sea, ¿cómo va creándose ese proceso de evolución? Sobre todo ahora que estás en una etapa independiente, porque antes pues podías llegar a un estudio y tenías como toda la parte de la producción que no te costaba tanto, pero ahora ya es como estarlo invirtiendo tú y decir, bueno, esto sí, a esto puedo llegar, esto me limita, esto no me limita. O sea, empiezas a tener como limitantes también. A los músicos siempre nos cuesta, los sellos te lo sacan, de alguna forma te lo sacan, no es que te lo regalan, te lo sacan a futuro, te hipotecan tu vida, ¿no? Es firmar con el diablo, básicamente. De alguna u otra forma siempre te lo sacan, quiero decir. Pero sí, como vos decís, acá tenés que como, es como una suerte de inversión a la que uno le está poniendo corazón y vida. El proceso generalmente arranca con la parte creativa de escribir las canciones, que ya se ha formado un grupo, David Nathan, Danny Thomas y Pamela Phillips-Olan, que fue la última letrista de Sinatra, ni más ni menos. Mis amigos que están en Los Ángeles, con ellos escribimos canciones, escribimos este disco. Ahí nace todo, ¿no? Y luego lo tenemos a nivel maqueta, a nivel, como si te dijera, un piano, una referencia de un piano y una referencia de la voz, ahí ya empiezo a escuchar lo que tiene que pasar, ¿no? Esto tiene que ser bossa nova, esto tiene que ser tal tempo, esto tiene que tener un solo de flauta. Todo eso lo empiezo como a escuchar en mi cabeza y de esa forma sucede, ¿no? Y en alianza con David Nathan, que fue con el que hicimos en la parte de ingeniería y de arreglos, estuvo en sus manos todo este cráneo y poner toda esta otra parte creativa que es de producción, que también tiene mucho de creativo y mucho interesante. Y después es ver cómo fluyen las canciones. Lo más importante es no perder el foco de que la canción es ahí la vedette, digamos. No es ni lo que digas vos ni lo que digas yo, es lo mejor para la canción. Y si uno no pierde ese foco, vas bien. Claro, y de ahí va fluyendo. Oye, este disco también está en plataformas y piensas sacar también una parte de vinil. Al final de cuentas, creo que el formato musical que estás teniendo a muchos DJs les puede agradar también trabajar los viniles, en realidad. O mucha gente está volviendo como fan del arte objeto, tal cual, ¿no? Las generaciones a partir de la pandemia lo que hicieron fue descubrir los viniles de los papás, de los abuelos, y decir, bueno, ¿y esto ahora cómo se toca, no? Y empezaron a comprarse, empezaron a vender demasiados reproductores de viniles. Y piensas sacar o llegar como ese target para que la gente empiece a escuchar mucho mejor la calidad musical, porque es muy diferente escucharla a un celular o a un dispositivo que la bocina es de dos por dos, a diferencia de escuchar un sonido con los parámetros musicales que te puede dar cuando lo tocas en una aguja. Sí, no es tanto el dispositivo, la bocina, como decís, sino la compresión. En plataformas está comprimido, la música está comprimida para que entre ahí, para que esté ahí, digamos, el vinilo. Es casi lo más real que tenemos para reproducir música. Sí, es un formato súper interesante. Yo obvio que tengo todo en mi casa, pero bueno, nada, yo soy un bicho de estos coleccionistas. Tengo cassette, hasta tengo el minidisc, ¿te acordás? Que salió después del CD, el chiquitito. Sonaba bien. Y hay un láser disc, ¿te acuerdas que salió? Total, sí, también tengo todo tipo de reproductores, pero eso, bueno, ya pasa por mi obsesión, ¿no es cierto? Todos mis discos, salvo este, este iba a estar, pero pandemia en el medio, no pudimos, la fábrica cerró, de hecho, y no pudimos hacerlo vinilo, pero todos mis discos anteriores estaban en vinilo. Yo soy una gran fan del vinilo, así que yo creo que el próximo va a salir directamente en vinilo. Me gusta mucho esta nueva onda, como decías vos, de niños interesándose por los vinilos. Ahora, justamente dices que tienes una colección muy grande, ¿cuál es como tu top 5 de esa colección que tienes para escuchar un vinil? Y bueno, tengo, a ver, Miles, Nirvana, creo que Nirvana es de quien más discos tengo, en general, en todo tipo de formatos. Se acaban de cumplir 31 años del disco, el Nevermind. ¿El Nevermind 31? Mirá, qué bárbaro, cómo pasa el tiempo, tremendo. ¿Soda? De soda tengo, y de, bueno, de Gustavo también. De Gustavo lo tengo más, ya su parte solista la tengo más en CD, porque me gusta mucho cómo suena bocanada, amor amarillo, suena espectacular en CD. Sí, pero te diría Miles Morphine. Morphine en vinilo suena espectacular, porque son gente muy analógica también, ¿no? Y muy abocada a eso. Ah, y, ok, Computer, de Radiohead, en vinilo te lo recomiendo, escuchalo. No, impresionante lo que suena en vinilo, impresionante. Si pones unas buenas bocinas, se escucha barbarísimo, ¿no? O sea, de repente no le quieres ni subir, o sea, llega un momento en donde tienes que escuchar a cierto nivel, porque si le subes más, también se puede perder. La clave está en una buena púa, en realidad, es el lector el que tiene que estar bien en la situación vinilo, y también, sí, unas bocinas que vayan de la mano con la calidad que estás tratando de lograr, ¿no? Pero la púa es fundamental, porque se dañan también las púas. Sí, no, y hay que saber también tratar los viniles, porque en realidad también, tanto desgaste, yo por ahí tengo algunos viniles que dije, ya no los voy a tocar, porque después ya necesito mandarlos como a restauración, porque acaban perdiendo ahí como ese círculo, ¿no? Que se va perdiendo. El surco, sí, hay que limpiarlos también, hay que cuidarlos, hay que cuidarlos, sí, sí. Oye, ¿y has pensado justamente con todas estas influencias de estos discos que te gustan, de repente como coberearlos en tu formato, en tu forma de hacer música? Bueno, está, una de mis canciones más escuchadas, Scrib de Radiohead, está cobereado, a Nirvana no lo voy a hacer, porque es como, qué sé yo, es a nivel Maradona, a nivel Dios, es untouchable, no lo voy a hacer, es demasiado respeto que les tengo, entonces nada, ahí se quedarán, no podría hacerlo. Pero sí, sí, he hecho mucho de los 80 y mucho de los 90, ¿no? En todos estos discos, ya sean 80s, 90s, incluso 70s también, hemos hecho mucho de estos covers. Que por ahí a mí se me ocurriría, y alguna vez creo que lo pensé, que te quedaría muy bien hacer cosas de The Pitch Mode. Sí, lo hicimos de hecho, Personal Jesus, hay de todos, hay de todos esos artistas, ahora estamos más enfocados en lo que es la parte de escribir canciones, que creo que el mundo sigue necesitando canciones para sentirse identificados, ¿no? Pero los covers es una cosa que ahí están, los covers, los estándares, son clásicos que está bueno también traerlos a estos días, porque como bien decías, las generaciones se van cambiando y se van perdiendo, cierta música se va perdiendo. Claro, ¿cómo haces esa fusión entre que lo grabas, lo procesas? Es como estar haciendo la tarea, ¿no? Y después tienes que hacer la presentación. Y es difícil de repente llegar a hacer una presentación porque ya lo haces en vivo y no va a sonar tal vez igual, o cuando lo que es interpretar a la parte en vivo es más difícil. ¿Cómo haces esa transición para decir, bueno, lo que está en el disco se tiene que escuchar igual porque la gente está como acostumbrado a escuchar las canciones tal cual como se las aprendió en un disco? Sí, a ver, tal cual no van a sonar nunca. Lo que sí podés hacer es respetar las estructuras, que creo que es lo más importante. Bah, te lo digo como audiencia. A mí si me cambiás con una parte, además si me rompes la estructura como capricorniana no me gustaría para nada. Pero creo que a la gente también le pasa eso, que es como la parte que viene, porque ellos están como esperando cantarlo. Pero después puede ser una versión distinta, ¿no? Con distinta instrumentación y creo que funciona de la misma forma. Es rodearse de buenos músicos. Yo tengo músicos excelentes. Tengo mi banda mexicana, así que estamos a pleno y son músicos excelentes, como te decía, que pueden interpretar todo lo que se puede hacer. Ahora, la parte de los conciertos, justamente es eso. ¿Cuándo vienen los próximos conciertos? Y supongo que eres muy melómana y te gusta también ir a conciertos. ¿Cuáles fueron tus mejores conciertos a los que has asistido? Bueno, el mejor, 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 para muchos músicos les resultará polémico que diga esto, pero fue Chemical Brothers, que son DJs, ¿no? Pero se fueron con todo su equipo de audio a Argentina y fue una tormenta eléctrica. Nunca me voy a olvidar de esa noche. Fue espectacular. No, lo que suena, sí tienen la posibilidad de ir a verlos en vivo. Y después me gusta mucho el under. Ya no estoy yendo mucho a ver cosas. Bueno, menos después de la pandemia. Costó reactivarse, ¿no? Sobre todo lo que es el rock under, ¿no? En Argentina todavía como que está costando muchísimo activarse y tampoco hay muchos lugares donde se tocar. Entonces se va activando como más de a poquito. Ya grandes festivales, no sé si estoy capacitada para ir. No sé si puedo. Así es cansado, ¿no? Mucha gente, mucha peregrinación, no sé. Tendría que ser alguien que valga mucho la pena, ¿no? Claro, porque sí hay festivales que valen mucho la pena. Digo, si vas a uno como... La gente de Coachella alguna vez hizo uno que se llamó el Desert Trip, no sé si lo llegaste a ver, que tocó Paul McCartney, Bob Dylan, este... O sea, todos los cracks de la época y fueron dos días y sí tenías que decir, bueno, tengo que ir porque tienes que estar ahí, ¿no? En este tipo de conciertos. Sí me ha tocado hace muchos años un personal fest en el que tocamos con otro proyecto que tenía, que estaba Patti Smith, PJ Harvey. Bueno, era como... Había muchísimo para ver y esos festivales sí dan gusto, ¿no? Oye, tú como mujer en esta cuestión de la música, ¿cuál es como la recomendación que le puedes dar a otras chicas que también se animen a hacer música? Porque ya hay muchas, afortunadamente, ¿no? Pero hay muchas que ahora con la pandemia empezaron como a experimentar la parte musical, sobre todo la gente joven, ¿no? Que lo más que se vendía era una guitarra, ¿no? O sea, se empezaron a vender muchas guitarras también durante la pandemia. Procesos, o sea, aparatos para hacer música. Y sobre todo en el formato que tú tienes es muy sencillo también que la gente tome esa forma de poder querer experimentar hacer la música. ¿Qué recomendación tú le puedes dar como a estas nuevas generaciones que hacen algo como tú? Que se lancen, que lo prueben, que lo intenten a todos en general, no solo a las mujeres. A las mujeres nos toca un poco más difícil, sobre todo, la cuestión de la producción, los productores generalmente son hombres. A mí ahí me ha costado un poco entrar, ¿no? Y hacer notar mi voz. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que tomar coraje y hacerlo porque no queda otra. Estamos aquí para experimentar la materia y es eso lo que tenemos que hacer, ¿no? Y creo que la música nos ayuda un montón a entender muchas cosas, muchos procesos mentales, muchas emociones. Entonces, está bueno exorcizarse un poco por ahí. Sirve, genera empatía, ayuda no solo a uno mismo, sino al resto de la sociedad que se siente identificado. Sentirse identificado para el ser humano es muy importante. Entonces, creo que hay que considerar intentarlo, qué sé yo, y no quedarse con la duda, ¿no? Claro. Y justamente en ese formato de mujeres, ¿cuál es como tu top 5 de mujeres que admiras musicalmente hablando? Bueno, ahí te nombré dos. PJ Harvey es una de las grandes. De las jazzistas Pei y Lee, Patsy definitivamente, Mercedes Sosa. Mercedes Sosa me parece que es la voz femenina de la historia de la humanidad. Así como Sinatra me parece la voz masculina, Mercedes tenía una capacidad y una locura. Cada vez que la veo me quedo colgada mirándola. Ahí ya creo que te he nombrado cinco, ¿no? Hay un montón, hay un montón de mujeres y, como bien decía, yo creo que a las nuevas generaciones ya no les importa mucho qué son. Eso está bueno. En esa parte me siento identificada en el tema de las no etiquetas, ¿no? Creo que ya los chicos vienen sin etiquetas y es el momento que esperábamos todos, creo. Claro, esa apertura que ya también, si es una chica, si es un chico, da igual, mientras estén haciendo como música o de calidad, que lo están haciendo, exacto. Pero, oye, conciertos, vienen próximos conciertos. Ayer te presentaste en el metro que nos dijiste que te fue increíble, que la gente estaba como muy contenta, que de repente algunos experimentaban, otros sí te conocían, otros estaban como que, ay, ¿no? Ya sabes, como que el hámster les dice, creo que sí la conozco y como que entra como en esa dualidad porque, digo, hay una variedad de música que a veces el disco duro no nos da como para identificar. Pero te fue muy bien y es una gran experiencia también tocar en el metro, ¿no? Porque vale mucho la pena llegarle a esa gente que le puedes dar como, anda en su trip y llegas tú y los distrae de ese trip, ¿no? O sea, que es como ese distractor, al final de cuentas, que también lo hiciste durante la pandemia, que si no existían ustedes como músicos, estaríamos en una sexta, séptima guerra mundial. Porque la música nos desconectaba de todo lo que estaba pasando en realidad y era una manera como de aislarnos en realidad. Pero estos próximos conciertos, ¿hacia dónde van? Me dijiste que empieza la gira y la terminas, pero ¿dónde te vas a presentar para que la gente esté como al pendiente de dónde vas a estar? Este viernes vamos a estar cerrando la gira de este disco, Language of Love, exactamente, que se abrió aquí en México y aquí termina. También festejando en el marco del festejo de los 10 años aquí en México, que me he presentado consecutivamente. Es el país donde más me he presentado, es el país que más conozco, entonces creo que eso se celebra, se celebra también la presencialidad. Hay muchas cosas para festejar al encuentro de mi público mexicano una vez más y con una formación especial, con una lista especial en cuanto a lo que ha pasado en todo este tiempo. Canciones que voy a tocar y no voy a volver a tocar, lo tengo claro, porque son muy representativas de una época que quiero que esté dentro de esto. Yo siento como si fuera un cumpleaños o un casamiento, como una festividad grande, cuando vas con esa sensación y esas ganas, esa predisposición. Así que yo sé que mi público va a estar muy pendiente y muy predispuesto también a celebrar con nosotros. Y bueno, nada, a esperarlos ahí el viernes, a brindar todos juntos. ¿Dónde va a ser el show? Va a ser en el Total Play, toda la información, si la quieren, sí, en Polanco, en el Antara de Polanco, en el Total Play, a las 9 de la noche, Ticketmaster es la tiquetera, y si no se acuerdan de nada de lo que estoy diciendo, entran a mi perfil de Instagram, Karen Sosa, oficial con WF, ahí vamos a, ahí subimos todo el tiempo información y está la liga también de compra de boletos, así que lo tienen todo ahí fácil. Ok, es la parte del cierre de esta gira, obviamente que hay que estar al pendiente de ellas. Oye, pláticame, supongo que eres fan de la comida. Totalmente, sí, 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 es un peligro la comida para mí. Y eso justamente queremos hacer como una analogía, una referencia, que queremos que nos digas, para la gente que no te conoce, digo, hay gente que a lo mejor todavía no ubica a Karen Sousa, que puedes decir, bueno, tú eres la chef, Karen Sousa es el restaurante, y las canciones, todas tus canciones son el menú. ¿Cuál sería, con lo que podemos entrarle justamente, cuál sería la entrada para entrar a Karen Sousa, y a qué nos abría? Si fuera comida, ¿qué nos abría esa primera entrada? Qué pregunta especial. Bueno, a mí de entrada me gustan cosas como, bueno, viste que los argentinos tenemos mucha sangre italiana, no puedo escaparme mucho de ahí, ¿no? Yo de entrada, con una copa de vino, blanco, tinto, lo que te guste, unas aceitunas, unas olivas y un poquito de jamón crudo, yo estoy perfecta como entrada. Esa sería como la entrada perfecta. Esa es una entrada, pero si fuera canción, ¿qué canción es tu entrada? Justamente para hacer como esa referencia, analogía. De este último disco, ¿de Mía? ¿Te referís a Mía? De toda tu carrera, o sea, toda tu carrera, ¿cuál es tu entrada en realidad? Yo creo que la entrada es Everybody Knows, es una linda canción de entrada, porque ya te va poniendo en onda, te va metiendo en sintonía de a poquito, sí, es una muy buena entrada, digamos. Una entradita, que obviamente sería con un buen vinito, ¿no? Y esas carnecitas ahí. Esas carnecitas. Para el plato principal puede ser una pasta o puede ser asado, ahí ya, donde quieras, si lo querés más argentino, más italiano, y la principal sería There You Are o Language of Love, seguramente. Algunas de esas dos canciones seguramente son, sí. Es una muy buena referencia también para ese plato fuerte. Ahora, el postrecito, ¿con qué nos vamos a decir? ¿Sabes qué? Quiero volver a escucharte y quiero regresar a un concierto tuyo. El postre de la parte dulce, que es la parte que da alegría, y esa otra, el cóctel o el whisky, no sé, algo también va acompañado con el postrecito. No me dejes solo con el postrecito. Exacto, va un postre acompañado de un buen vinito o una buena bebida. Exacto, que vendría a ser como la parte de los vices. Yo creo que ahí tienen que estar las canciones que todos queremos, como para irnos con el corazón contento, Creep, Ever With The Take. Esas canciones que nos dan tantas alegrías y que nos trajeron acá, ¿no? Y que son parte de haber generado este vínculo con el público. Creo que son el postre perfecto. Perfecto. Y obviamente no se lo pueden perder este viernes ahí en el foro Total Play, ahí en Polanco, en el Plaza Antara. Digo, se lo van a pasar increíble. La verdad es que ahorita ya realizan los conciertos, se están llevando a cabo todas las medidas de salubridad y eso para que puedan ir, ¿no? No se les olvide llevar su cubrebocas, cada vez que tomen, pues se lo quitan, se lo ponen y así sucesivamente. Y bueno, pues ¿cuánto más o menos va a durar el show para que la gente vaya como haciendo una planeación de a qué hora llegar y cuánto tiempo va a estar ahí? Que lleguen con unos minutos antes, así se pueden, justamente, yo siempre muy preocupada por las copas y esas cosas, así se pueden pedir su trago y estar bien, tranquilos esperando el show. Unos minutos antes de las nueve está bien, ocho y media si quieren llegar, si son más precavidos. A mí no me gusta llegar tarde, también es una cosa muy capricorneana. Entonces generalmente peco de llegar temprano, pero eso, bueno, ya es una cuestión mía. Y es un show de 22 canciones, a mí me gustan los shows, sí, a mí me gustan los shows llenos de canciones. Y 10 años es mucho tiempo, hay mucho material, entonces quise poner todo lo que creo que la gente va a ir a buscar, ¿no? Claro, y nos das una muy buena opción, ¿no? Porque de repente vienen y me presentan un sencillo nada más y, oye, ¿cuándo es el próximo sencillo? No, pues me llega en tres meses. Bueno, pues me alcanza ni para un trago de cerveza, porque no, y disfrutar un disco, experimentarlo, y luego llegar al show da como esa parte de la magia cuando eres tú como usuario justamente, ¿no? O sea, estarlo abriendo, estar experimentando quién está atrás de la producción, quién está atrás del disco, ¿no? Ir viendo canción por canción y después culminarlo en un concierto es como cerrar el ciclo de ver un concierto, ¿no? Sí, yo creo que son momentos. Como artistas tenemos momentos que estamos un poco más productivos, más creativos, y hay momentos que estamos un poco más tranquilos. A mí me tocó un momento en el que estoy muy bucólica, que quiero cantar, que quiero decir, que quiero escribir, entonces estoy aprovechando también ese momento como para hacer todo lo que pueda, ¿no? Y en eso hay mucha variedad de canciones últimamente. Y bueno, eso lo vamos a poder disfrutar justamente este viernes en Total Play, y bueno, pues va a ser un placer estar ahí con todos ustedes, no se los olvide, compren los boletos. Afortunadamente la gente sí tiene muchas ganas de salir a conciertos, eso es muy bueno. Todos los conciertos que hemos visto son sold out, chiquitos, grandes festivales, todo se está llenando. Entonces, bueno, una muy buena opción es justamente ver, porque va a haber canciones justamente de este nuevo disco, va a haber canciones de toda la historia que tienes a través de tu carrera musical, y eso es algo que agradecemos, que puedas darle como todo a un menú completo, ahí sí va el buffet completo, ¿no? Si fuera comida estaríamos probando hasta que quedemos extasiados, llenos, y nos saquen rodando justamente de ahí del Total Play, y va a ser pues una muy buena experiencia. Y bueno, regresas a Argentina, ¿y qué sigue después de este show del viernes? Después, un montón de cosas, este año estoy en esa búsqueda de estos featureings con otros géneros, así que voy a eso, voy a buscar mi bolero, voy a buscar mi rap, mi trap, mi hip hop, todo lo que pueda ser, estamos en esa búsqueda, ya volvimos a escribir para un sexto disco, así que voy a volver a Los Ángeles para seguir escribiendo para eso, en el medio giras, en el medio mundial, un montón de cosas que tienen que pasar este año. El mundial no es menor, a mí me tiene muy preocupada, soy muy futbolera, así que me tiene muy preocupada. ¿Hay buenas apuestas sobre Argentina? ¿Y algo que te parece? No soy muy futbolero, entonces no sé, por eso te pregunto, me dijiste, soy muy futbolera, así que me tienes que dar una recomendación, por favor, a toda la gente que sí le gusta el fútbol, ¿no? Es que soy más de NFL y de Fórmula 1, pero tú, dando tu recomendación, ¿cómo ves al equipo? Digo, hablando de fútbol, pues ya estamos aquí, ¿cuál es tu recomendación para el fútbol? ¿Cómo ves tus expectativas hacia el mundial? Bueno, yo creo que hay muchos equipos que tienen muchas posibilidades, pero el plantel que está teniendo Argentina está muy bien, está en un muy buen momento y esperemos ver lindas actuaciones, tratar de bajar las expectativas, pero yo tengo las expectativas muy altas anyway. ¿Messi ahora sí se lleva la Copa o no? Y yo creo, ya se llevó una, ya tiene la Copa América, eso ya es un antecesor bastante, bueno, súper digno y bastante prometedor también. Es el equipo, yo creo que le ha hecho muy bien también irse del Barcelona, muchas cosas que, muchos cambios que le han hecho muy bien a la cabeza y Diego está en el cielo mirándonos, así que él nos va a ayudar. Diego está esperando otra mano, ¿no? Está esperando la otra mano para ponerse la Messi, para que ahora sí, pues obviamente puedan llevarse eso. Para nosotros, yo creo que para los mexicanos, México nunca va a llegar, o sea, México tenemos mucha expectativa. México tiene demasiada expectativa, por eso no me gusta el fútbol, porque creo que está sobrevaluado el fútbol mexicano y hay buenos jugadores, más sin embargo, creo que las directivas y todo lo que hay atrás no está muy bien manejado, porque está muy mal hecho, ¿no? Digo, es una polémica muy grande que la que nos... Eso pasa en todo el mundo, eso pasa en todo el mundo, pero yo sí veo un crecimiento en el equipo mexicano y en los jugadores mexicanos en general, yo sí veo un crecimiento sostenido, por ahí lento, por ahí no tan rápido como quieren, pero mientras se vaya creciendo está bueno. Mira, yo cada cuatro años tengo la ilusión de llegar a ese quinto partido y creo que lo hemos hecho una sola vez y ya el siguiente ya... Todas nuestras ilusiones se nos fueron abajo, entonces sí apoyo al equipo, te lo juro que sí lo apoyo y tengo mis playeras y digo, sí, ahora sí, México, y veo los partidos y estoy ahí, o sea, creo que cuando era muy joven fui al Ángel, cuando logramos pasar al Mundial y ahí andaba con un perro, un perro chiquito y traía un Volkswagen y no había tantas restricciones, entonces en el coche daba vueltas en el Ángel. Bueno, mi coche quedó hecho un verdadero así golpeado, era un muégano mi coche, pero bueno, seguimos apoyando al equipo. Sí, claro que sí, además el fútbol tiene esa parte impredecible que todo puede pasar, así que nunca hay que perder las esperanzas. Bueno, yo apuesto un poco, mi segundo equipo siempre va a ser creo que Argentina y creo que el tercero va a ser Chile, porque ustedes sacan la casta por todo Sudamérica, entonces creo que siempre ha sido como, bueno, pues vámonos por Argentina un poco, ¿no? Ahí sí. Ok, entonces, ¿expectativas futboleras? Sí. Muy bien, y además vengo, Boca, soy de Boca, Boca acaba de ganar hace dos días el campeonato. Aparte la vas al Boca. Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Y te la pasabas en los estadios? Se ponían rudos esos partidos, ¿no? O sea, en el estadio. Sí, ahora no hay público visitante hace muchos años, entonces ya no se pone tan rudo, se puede ir a la cancha y... Digo, es otra experiencia, es muy linda la experiencia de público visitante también, pero ahí se generaban momentos muy tensos, ahora volví a ir a la cancha, sí, y estoy como en un momento muy futbolero, en general. O sea, sí, te está gustando, o sea, si tu segunda carrera podrías ser futbolista, ahora que está como muy de moda que hay equipos futbolistas de chicas. Sí, de hecho hay un dato no menor que en el último año de la secundaria, del colegio, bueno, porque a nosotros hasta las chicas nos hacían jugar al volei, no teníamos opción, y los chicos al fútbol. Entonces yo insistí tanto soy bastante incisiva cuando quiero algo, que pusieron fútbol femenino, espero que lo hayan mantenido después de que... Porque fue el último año y yo jugaba de siete, de enganche. En realidad jugaba de mentirosa, porque juego muy mal, pero es todo hacer fuego, tirarme, hacer actuar, actuación. Soy muy actriz jugando al fútbol. Pero sí, por lo menos echas un par de dominadas, o sea, sí... Si tengo como unos enganches con suerte y pasárselo al delantero y que haga la suya, sí, sí, total. Sí, eso generaba las condiciones en general, ¿no? Pero más de pico que de otra cosa. Claro, pero lo lograste. Finalmente lograste que en la escuela tuvieran un equipo de fútbol y fuiste como muy precursor en esa parte y es bueno. Hay muchas mujeres que sí son pamboleras al 100%, creo que estoy viendo una de ellas, ¿no? Pero sí de repente que son muy apasionadas en el fútbol y creo que eso ayuda mucho también a que se vuelva un entorno diferente el fútbol. Antes el fútbol era para hombres, ¿no? Y las chicas, pues como que las compañeras nada más que iban como al estadio. Pero ahora ya se volvió mucho más poderoso, ¿no? Sí, hay muchas chicas en la cancha y hay niños. Uno se siente también tranquilo porque no estás sola, ¿no? Entonces, sí, es un ambiente muy lindo. La bombonera es preciosa, es un ambiente muy lindo en general. Bueno, pues tienes que ir al estadio Azteca también acá, no sé si ha sido. No, no, no. Nunca fui en partido aquí en México, me encantaría. Oye, hay partidos y creo que está, bueno, se jugó a la América o perdió por ahí así, digo que no soy muy fan, medio me entero por mis amigos que ya sabes de esos chats que tienes y todo el mundo empieza a tirarse que uno le va a un equipo a otro, entonces medio ahí es donde me estoy enterando. Pero por favor, que te lleven al estadio Azteca, es uno de los mejores. O sea, sí he ido a partidos de fútbol, he estado en la cancha, he pisado el césped, ¿no? O a CU también, ¿no? No sé si el Pumas ahorita esté jugando, pero ya salió de la Liga. Mira, ella me sorprende, saben más que... Ajá, exacto, ya yo estoy muy mal en el fútbol, lo siento, pero sí debes de ir al estadio Azteca, debes de ir a cualquier de los estadios. Y si vienes ahora en octubre, el nuevo estadio, bueno, que es el estadio del Cruz Azul, ahora va a tocar Guns N' Roses, entonces te podemos invitar para que te vayas a dar una vuelta con nosotros. Vas a tener un 2x1 porque vas a ver estar en el estadio donde jugó muchos años el Cruz Azul, que es un equipo, y viendo a Guns N' Roses. ¿Qué opinas de Guns N' Roses? ¿Te gusta ahora? Y me crié bastante escuchando a Guns N' Roses porque mi hermana mayor era muy fan de ellos, así que sí, sí, tengo los videoclips muy en la retina. Sí, es parte de mi infancia. ¿Por quién te ibas? ¿Por Slash o por Axl? En tu infancia. Obviamente sí decías, no, pues yo a este muchacho sí le daba sus besos. No, ninguno, no. No, 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 ninguno. No era una atracción... Me cuesta la atracción física en cuanto a la música, tampoco me pasaba con Cobain. Es como demasiado endiosados como para pensar los humanos a veces, ¿no? Eso pasaba. ¿Qué sientes o qué sentiste cuando fue...? Digo, yo obviamente casi me tiro al drama en mi cama cuando me enteré de la muerte de Kurt Cobain. ¿Tú qué sentiste en ese momento cuando uno de tus ídolos o de tus top de repente desaparece? Bueno, yo era muy chica, pero lo viví muy fuerte por mi hermana mayor también, porque ella entró como en una situación de llorar como si hubiera muerto un pariente directamente. Y creo que toda esa generación creo que lo sufrió así, lo vivió así. Fue muy impactante, sobre todo la reacción de mi hermana, ¿no? Mucho, mucho amor. Mi hermana Erika por Cobain y ella fue un poco la responsable de que a mí me termine gustando, ¿no? Así que se lo agradezco. Le damos un abrazo muy grande a tu hermana que te haya incluido también esto y que te guste también el género musical y que al final de cuentas hizo una trascendencia musical, ¿no? También. Y bueno, ahora que nos enteramos de Taylor Hawks que también murió, o sea, es como decir, ay, es un doble, ¿no? Mi banda favorita era Foo Fighters también, o sea, Metallica luego Foo Fighters. Entonces, pues sí como que fue un doble impacto, ¿no? En mi generación. Sí, tal cual. Cuando pasan esas cosas es terrible. Pero queda la obra y ahí los artistas quedan eternos y eso es muy interesante. El volverse eternos a través de la música me parece que es de las cosas más interesantes. A través de la música, a través del arte en general, ¿no? Creo que te eterniza y eso está buenísimo. Oye, y ya para finalizar, ¿has pensado, te gusta mucho el fútbol, ya nos lo demostraste ahorita, pero hacer música como para más el entorno futbolero? Mira, eso es un sueño, creo que, de cualquier artista, ¿no? Que cante en tu canción en la cancha, yo me puedo llegar a morir. Sí, sí, no, sería como un sueño muy fuerte. Sería genial. Hay muchos casos de argentinos que... Hay un caso de un cantante argentino de otras épocas, de los ochenta, Sergio Dennis, que cantan sus canciones hasta las hinchadas de Japón. Porque, ¿viste? Que se exportan. Como los latinos somos muy de cantar en las canchas, hay otros países que por ahí no son tan de cantar que replican la melodía con una letra en el idioma correspondiente, ¿no? Entonces, escuchar a Sergio Dennis cantado por un equipo japonés es la cosa más delirante del mundo. Sería genial. Sí, sería un sueño. Bueno, pues ya viene un sexto disco. Ponle una canción extra y no sabemos si pueda llegar a ser algo en este mundo, ¿no? O por ahí con los featureings, que como voy a estar con géneros un poco más populares, por ahí es como más fácil de... Oye, vamos a invitar a Messi. Nos vamos a encargar de trolearlo y decirle, Messi, queremos que hagas algo con Karen. Messi, queremos... Y así hacerlo, que sea un hashtag. Y en alguna de esas... Nunca... No sabes cuándo puede pasar. Claro, hemos tenido historias que sí han pasado de gente que contacta al músico y el músico lo contacta y dice, ah, bueno, sí, vamos a hacer algo. Claro que sí, sí. Yo creo que es el beneficio de la facilidad también, ¿no? Hoy en día de las redes sociales que podés mandar un mensaje directo y qué sé yo, por ahí pasa, ¿no? Pues hay que hacerlo. Paisano, ¿no? Ahí le dices, oye, paisano Messi, vamos a hacer algo y bueno, pues ahí no sabemos. A lo mejor puede ser tu próxima canción en el mundial, ¿no? Digo, si Ricky Martin hizo la canción de... Olé, 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 este... ¿No? Ya sabes. Olé, olé, olé. Sí, era el Ricky Martin. Fue Francia. Francia, Francia. Sí, Ricky Martin lo logró hacer. Que tú no puedas hacerlo y siendo muy talentosa creo que se puede lograr. Así es que, pues te deseamos toda la suerte del mundo. Qué gusto haber estado platicando contigo y bueno, pues es un gusto también estar viendo este disco nuevo que ya es una realidad y sobre todo no se lo pueden perder el próximo viernes en el foro Total Play 8.45 lleguen. Lleguen con tiempo. Acuérdense que es viernes. Ya hay tráfico, ya hay lluvia, entonces es un caos. Lleguen con tiempo. Yo les recomiendo que coman ahí en los restaurantes que están ahí alrededor y luego ya de ahí se pasen al foro Total Play y bueno, pues poder ver un gran concierto. Va a ser un concierto largo. Ya nos dijiste alrededor de más de 22 canciones. Exactamente. Así será. Y bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. ¿Algo más que decirle a toda la audiencia que está aquí escuchándonos? No, muy linda la nota. Muy completa. Así que nada, los espero y ahí estaremos para celebrar juntos. Perfecto, muy bien. Pues vamos a escuchar algo. ¿Qué te gustaría escuchar? Algo tuyo, obviamente. Del nuevo disco, a ver, podríamos escuchar There You Are, la preferida de la gente. Perfecto, es el track. Vamos a leer. Híjole, si me ayudas porque estoy medio ciego porque ya no alcanzo a ver. Yo no me lo sé, me voy a... El séptimo. El séptimo. El séptimo día, como dijera Soda Stereo, ¿no? ¿Te acuerdas de esa canción? El séptimo día es muy buena, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Vámonos con justamente esta canción que se llama El séptimo día. No se vayan, seguimos con más aquí en Grita Radio. En un ratito más nos enlazamos porque tenemos otra entrevista. Así es que estén muy pendientes. The Unexpected Our lives are all connected To boat From the